Estamos acá en el evento de GBTA, ahora estamos con nuestra amiga Edurne Vera de la empresa United Airlines Cuéntanos cómo le va a este evento, cuáles son sus impresiones Bueno, realmente el GBTA es un evento que United Airlines está participando todos los años Es importante porque nos encontramos con todas las compañías y todos nuestros socios estratégicos En lo cual cada día aprendemos nuevas cosas De lo que es hotelería, agencias de viajes, líneas aéreas Y estamos acá como United Airlines, los cuales volamos todos los días Lima-Houston, Lima-New York A través de nuestros principales puntos de conexiones Llegamos a más de 300 ciudades en el mundo Estamos inaugurando nuevas rutas, acabamos de inaugurar Nueva York-Buenos Aires Y también el próximo año tenemos un Houston-Signate, Australia También tenemos dos vuelos nuevos que salen de Los Ángeles a Singapur y de San Francisco a Singapur Excelente ¿A dónde pueden conocer nuestros amigos? ¿Hay alguna web que tenga para que los conozcan? Claro, www.unayde.com Ahí lo podemos conocer más La web de nuestra está en todos los idiomas Excelente, muchas gracias Hasta luego